¿Vuelve David? ¿Alguna otra novedad? No, seguimos con la baja de Alberto y el resto de los otros 19 estarán para jugar el fin de semana. Vamos a ver, vamos a quedar el entrenamiento de mañana y decidiremos a ver quiénes son los 16 elegidos. No porque sea el último partido de la año, pero sí que con ganas todo el equipo de volver a ganar por fin fuera. Sí, la verdad es que si miras o analizas los números fríamente, la verdad es que la racha que llevamos es muy buena. Estamos siguiendo esa tan conocida media inglesa, ganar en casa, puntuar fuera. Lo que sí está claro es que nosotros siempre queremos sumar de tres. La principal diferencia de esta temporada con la temporada pasada a estas alturas precisamente es eso. que habíamos ganado algún otro partido más fuera de casa y eso nos daba algún punto más. No hay mucha diferencia cuanto a puntuaje, pero bueno, sí es cierto que además tenemos un buen recuerdo del campo de Somozas del año pasado. Y a eso vamos a intentar sumar de tres para irnos al parón de Navidad, continuando entre los cuatro primeros y a poder ser mejor clasificado. Un campo complicado, ¿no? El campo que no hay que... no sé, hay... no sé si es incondicionante... Pocos equipos allí juegan cómodos, ganan fáciles, es un campo que siempre... Es un campo que, bueno, en principio es de buenas condiciones, hierba natural, pero bueno, es un campo de dimensiones más reducidas que el nuestro, bastante abierto. Y después, evidentemente, el equipo local, en este caso Somozas es un equipo con muchísimo potencial, un equipo que tiene muy buenos jugadores, con mucha experiencia en categoría superior. He dicho, pues bueno, descendió el año pasado y sabemos de la dificultad del encuentro, ¿no? Ellos están clasificados en mitad de tabla, parece que tuvieron ahí, bueno, algún otro problemilla en el inicio de temporada, pero no tenemos que olvidar que... que es uno de los pocos equipos que le ganó a RG Ferrol y además por goleada, y eso habla del potencial que tiene, de la calidad que tiene, y de que, bueno, si no... si no salimos, pues concentrados y de verdad metidos en lo que tenemos que hacer, en la tarea, pues se nos va a complicar mucho. Por ahí va ya, ¿no? Que hay que ir con las alejas bien... bueno, a todos los campos de tercera, contra cualquier rival de tercera hay que ir con las alejas bien, pero precisamente, no sé si esos resultados que lo apuntabas, sirven para poner un poquito más la luz en general. Sí, sin duda, y además hay otro dato, bueno, para nosotros, el cuerpo técnico que intentamos analizar lo máximo posible en los equipos, pues que llevan los mismos puntos que nosotros en estas cinco últimas jornadas, llevan 11 puntos. Eso quiere decir que, bueno, de 15, 0-11 es un número muy bueno, muy importante, lo que pasa que, bueno, se ven lastrados con ese inicio de temporada. Pero si miras la clasificación y si miras, pues, precisamente de un mes, de un mes y medio a esta parte, equipos que a principio de temporada, como el Orense, CF, como Alombras, como el propio Somozas, que no empezaron muy bien y que llegaron a estar titubeando con un puesto de descenso, ahora mismo está en mitad de tabla y a poco que consigan dos, tres partidos seguidos ganados, se meten o se acercan mucho entre los cuatro primeros. Y nosotros, pues, bueno, tenemos que estar, bueno, saber ese dato, porque es revelador, yo creo que es revelador, yo creo que nos da mucha información del tipo de rival que es y, sobre todo, pues, que jugamos fuera y nosotros queremos quitarnos esas espinitas, sobre todo, pues, a lo mejor para cambiar el aire, porque al final en los deportes colectivos y en el fútbol hablamos muchas veces de los momentos, de los estados y demás, y para nosotros es fundamental volver a ganar fuera, a ver si somos capaces de mantenerlo en el tiempo. Bueno, hace chacas un poco esta racha de, creo que son tres partidos sin ganar fuera, no sé si por los rivales, por casualidad... Pues, porque es complicadísimo, a lo mejor lo que, bueno, por lo que decía aquí ahora mismo, a tu compañero, lo que os digo, si tú miras los números, diez jornadas seguidas sin perder, en toda la primera vuelta son dos partidos perdidos, somos uno de los equipos que menos partidos perdió, yo creo que son números en cualquier otra temporada muy interesantes o de equipo, pues, de play-off sí o sí, lo que pasa que hay dos hándicaps, el primero, el nuestro mismo del año pasado, el espejo nuestro del año pasado. En el momento que acabó la temporada pasada, lo dijimos desde el minuto uno, que nos teníamos que olvidar del año pasado y empezar no de cero, pero sí una temporada nueva y ver lo que éramos capaces de conseguir. En esa línea, yo creo que continuamos en la senda del buen hacer. Y por otro lado, hay que ver que hay otros tres equipos que están teniendo un nivel de puntuación muy, 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 muy grande, en este caso, pues, tanto Gargantinos como Racing de Ferrol como Barco, a estas alturas y en este momento, pues, están por encima nuestra, a pocos puntos, pero por encima nuestra, y solo hay que ver las dinámicas que tienen. El único que tiene mejor dinámica que nosotros de esos tres equipos que están por encima nuestra en las últimas cinco jornadas es el Ferrol, que lleva cinco o seis de seis, el resto están empatados con nosotros. Incluso el Barco, pues, tiene un partido perdido contra Gargantinos. Entonces, en ese tramo de cinco partidos, nosotros lo estamos haciendo muy, muy, muy bien. Pero bueno, sí, digo que...